Muy buenos días, Cierra y Selva Exportadora le da la más cordial bienvenida a este encuentro virtual. Gestión en los procesos de certificación orgánica. El día de hoy tenemos a disponibilidad de ustedes el cuadro de chat para hacer las preguntas respectivas al ponente, el cual las contestará una vez terminada su ponencia. La presentación estará colgada en el repositorio institucional de Cierra y Selva Exportadora para que usted pueda revisarla. Desde la región San Martín, Cierra y Selva Exportadora, ahora agromercado, le da la más cordial bienvenida. Para ya dar inicio a este encuentro virtual, quiero invitar a Alfonso Sánchez Bartra, jefe de la sede San Martín de Cierra y Selva Exportadora, para que dé las palabras de bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Pablo, coleras, bienvenidos a este webinar desde San Martín, Tarapoto. Hemos creído conveniente organizar este webinar, ya que actualmente tenemos una asistencia técnica con la organización APROMAYO para la renovación de su certificación orgánica. Es una asistencia técnica para capacitar en la renovación de la certificación orgánica. Y creemos que es importante este tema, ya que diversos mercados de destino así lo requieren. Nos acompaña el día de hoy el asistente técnico Rolando, el ingeniero Rolando Evaristo Salas, quien va a desarrollar este webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos. Desde San Martín, Alfonso Sánchez Bartra, jefe de sede de San Martín, valga la redundancia de Cierra y Selva Exportadora, ahora agromercado, nos dio la bienvenida. Entonces, llegó el momento ya de dar inicio a este encuentro virtual. Hola Rolando, muy buenos días, bienvenido. Mi nombre es Rolando. Entonces, nosotros estamos en apoyo a la asociación APROMAYO, que está ubicada en el distrito de Sur Hector, en la provincia de Moyobamba, en la región San Martín. Entonces, con el apoyo de Sierra y Selva Exportadora, la organización APROMAYO ya viene trabajando. Y en este contexto, pues, el tema de certificación es un tema fundamental, porque nos permite ser un poco más ordenados en cuanto a nuestros productores, a nuestros productores y también nos permite tener, digamos, un precio también más accesible, ¿no? Para poderle compartir también, en este caso, al productor. Entonces, los mercados, pues, son cada vez más exigentes con el tema de la calidad y la pureza de los productos alimenticios. Un producto alimenticio obtenido aplicado con las buenas prácticas agronómicas, pues, garantiza un alimento sano y saludable, acorde a los estándares internacionales de la calidad y las normas de producción orgánica, ¿no? La agroecología revalora la cultura andina, desde la realización del trabajo hacia el destino de la cosecha, expresada en la asociatividad, equidad y el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza, que busca recuperar los conocimientos ancestrales que conservan los recursos naturales y la agrobiodiversidad, maximizar el uso de los recursos locales y minimizar los riesgos de pérdida a la diversidad biológica. En este contexto, la Asociación de Productores Amazonas Alto Mayo, Afromayo, pues, está realizando el proceso de gestión del proceso para la renovación de la certificación orgánica. Oye, cuando hablamos de certificación orgánica, pues, tenemos tres áreas que se certifican, ¿no? Tenemos la área A, que es producción, que generalmente se certifica a los productores, la asociación a los productores, el de procesamiento, que generalmente se certifica a las plantas de proceso donde se procesa la materia prima y la comercialización, ¿no? Que certifica el proceso de comercialización. En esta oportunidad vamos a nosotros a desarrollar, pues, el proceso de certificación de productores. Tenemos la producción agroecológica certificada. La producción agroecológica es producir respetando las normas que cuidan el agua, suelo, aire y la salud de los consumidores. El agricultor convencional y el tradicional pueden convertirse en un productor orgánico certificado, claro, pero para lograrlo deben pasar por una etapa de conversión llamada de transición antes de obtener la certificación internacional para vender el producto orgánico acreditado. Durante el periodo de conversión, pues, se aplican las buenas prácticas agroecológicas, el agricultor se integra a una organización de productores orgánicos y cumple con las normas de certificación orgánica durante dos años y al tercer año ya es considerado como un... Entonces, en este contexto, pues, eso es lo que la asociación AfroMayo está realizando, ¿no?, con sus productores. Tenemos el proceso para la producción orgánica certificada, la producción agroecológica, tenemos que es, obviamente, de tres años, ¿no? Nosotros ya estamos en el proceso de renovación. Renovación. Entonces, para el proceso de la producción orgánica certificada, pues, tenemos el plan de conversión aplicando las normas de producción orgánica, dentro de ello el plan de manejo agroecológico, con la cual obtenemos semillas agroecológicas, manejo de fertilidad con abonos naturales y de rotación, manejo ecológico de malezas, manejo ecológico de plagas y enfermedades. Y esto, pues, obviamente, que tiene que cumplir con un plan anual de manejo agroecológico en el caso de la fina. Los registros y seguimientos de la producción, la trazabilidad, tenemos, pues, la ficha de información del productor, el croquis de las parcelas, el plan de producción anual, los registros de compras, trabajo y cosecha, y las fichas de inspección interna, ¿no? Esos que se realizan también cada año, ¿ya? Cada año para poder recabar la información y luego sistematizarla y tenerla en lista y solicitar la auditoría, en este caso, de cualquier empresa que certifica, ¿no? O certificador. Para repetir lo que estamos en este proceso, ¿ya? Estoy continuando con el proceso de certificación para la producción orgánica, pues, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un plan de conversión aplicando a las normas de producción orgánica. En este contexto, pues, tenemos el plan de manejo agroecológico, en el cual, pues, están las semillas agroecológicas, agroecológico, es el manejo de la fertiliza con abonos naturales y de rotación, el manejo ecológico con malezas, el manejo ecológico en plagas y enfermedades, ¿no? Esto, obviamente, que cumple con un plan anual de manejo agroecológico de la fina. Tenemos los registros de seguimiento de la producción, la trazabilidad, ¿no? Una ficha de información del productor, el proquis de las parcelas y el plan de producción anual, los registros de compras, trabajo y cosecha y las fichas de inspección interna, ¿no? Esto, cada año, se llena su registro para el tema de la trazabilidad, para el tema de la, tener también la información al detalle. Asociado a una organización de productores orgánicos, la organización maneja el padrón de socios, de quienes y quienes, este, están en los procesos de certificación orgánica, los que cumplen durante los tres años de conversión y los que entran, pues, que van, a medida que van ingresando como socios, también inmediatamente van ingresando al programa orgánico, ¿no? Que tienen que cumplir los tres años de conversión. Aplica las normas del productor orgánico certificado, organiza el sistema interno de control y cumple con las inspecciones internas y externas y organiza la copia de negocio y comercialización a favor de sus socios. Cada año también se participa en la inspección interna y externa, ¿no? Para, este, el proceso de la renovación. El sistema interno de control. Nosotros, como Apromavio, tenemos un SIC que está trabajando durante todo este tiempo que se ha adquirido la certificación orgánica. Hay responsables del SIC. Es una obligación también para la certificación que tiene que tener un SIC, ¿no? O sea, la organización da seguimiento y el cumplimiento al plan de manejo agroecológico de los registros durante el año. La certificación de las organizaciones, también agroproductores, también se suele estar manejando, ¿no? Pues la asociación necesita el certificado para negociar las ventas de productos orgánicos. Estamos en el periodo de conversión. En este periodo comprende los cambios que dan en la unidad productiva, que es el predio para pasar al sistema de producción convencional orgánico. Para el reglamento técnico peruano de la producción orgánica, compatible con el reglamento de la Unión Europea y su aplicación. Entonces, acá sí, yo quiero indicar de que la asociación APROMAYO, pues estamos haciendo todo lo posible para poder certificar a diferentes mercados, ¿no? A diferentes mercados, ya sea europeos, mercado americano, para Canadá también a través del COR, ¿no? Y también para Japón. Entonces, estamos actualizando algunas normas, ¿no? Y dentro de ellos se está trabajando, ¿no? Con el equipo técnico, con el equipo del CIE, también para un mediano plazo, pues no solamente vender el café a Europa, ¿no? Sino que también a otros mercados que ya sea, pues, Asia o tal vez Oceanía, ¿no? Entonces, para Estados Unidos, pues, debemos certificar bajo su reglamento del USDA, del NOPE, Reglamento del Programa Nacional de Cala Orgánico, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que para la Unión Europea tenemos la CIE número 834-2007 y su aplicación en el 889-2008, ¿no? Sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. Entonces, hace referencia también al periodo de conversión, no hace referencia a periodos de conversión ni a productos en transición. La certificación se otorga cuando se aplica el reglamento y no se han utilizado sustancias prohibidas por tres años consecutivos anteriores a la cosecha certificada. Esto, pues, lo muestra en las fichas y en los registros de las unidades primitivas. Nosotros estamos con el café, que es un cultivo anual, que también pasa por dos años de conversión y al tercer año ya es ecológico. El caso de nosotros, un productor pequeño es aquel que posee entre 3 a 5 hectáreas en promedio para poder certificar su producción como orgánica, ¿no? Debe inscribirse en el padrón de socios a fin de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y comprometerse también a cumplir con las normas internas de la organización y las normas nacional e internacional de producción orgánica. Antes de ser reconocido como productor orgánico, el socio debe pasar por un periodo de conversión o transición. Oye, dentro, hablando de un ingreso nuevo, entre las pruebas que nosotros demostramos en las solicitudes, están los registros del manejo de campo en el predio, probantes de compra y venta de insumos utilizados, algunas fotografías, las declaraciones juradas y constancias de la Junta, en este caso es de instituciones del Estado, ¿no? Llámese municipalidad o gobierno regional. Es un plan de conversión o plan anual de producción. Es un plan del productor en el que se detalla cómo va a aplicar las normas de producción orgánica en su predio, ¿no? Incluye el plan para manejar adecuadamente la semilla, la fertilidad del suelo, la fertilidad de su plan aplicando plagas agroecológicas. El uso agroecológico de semillas es considerado adicional y adaptado a la planta. En el caso de nosotros, las semillas son las mismas fincas certificadas. Tiempo de la fertilidad del suelo. Hay que abonar no solo la planta, también el suelo para nutrir a todos los micro órganos, así se recuperan los ciclos naturales del suelo y generar una fertilidad natural. Hay que usar al máximo los insumos del predio, trines de estércol, de animales, restos de cosecha, maleza, ceniza, entre otros, para elaborar abonos orgánicos en compost, humos, o lombriz, o viol, o purín. Entonces, de esa manera nosotros, como otro vallo, es que hacemos un plan de fertilización, ¿no? Con estos proyectos que al final pasan por un proceso de descomposición. Luego, llevarlo al terreno definitivo y poder ser utilizado en las unidades productivas por los productores. Bueno, hay algunas prácticas que también se recomienda, ¿no? Para la fertilidad del suelo, que es la rotación de cultivos, que permite recuperar la fertilidad del suelo y evita la propagación de plagas y enfermedades. La asociatividad de cultivo, que es la siembra de un conjunto de cultivos, como maíz o pino, cuando en este caso es una siembra nueva, para ayudar a evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo y la propagación de plagas y enfermedades. Para eso también nosotros dentro del plan utilizamos técnicas, técnicas naturales, ¿no? Que nos va a ayudar también a aumentar la fertilidad del suelo. Conservación de los suelos también son prácticas para evitar la pérdida de la erosión del suelo por causa del viento, la lluvia o el riesgo mal aplicado. Para evitar la erosión del suelo, se recomienda manejar y conservar andenes, terrazas de formación lenta, forestación con especies adecuadas al lugar, asimismo, para el manejo del riesgo parcelado, se recomienda condicionar el terreno en surcos, atos grandes o pequeños, pero nunca regar el manteón. Entonces, eso sí, también nosotros se considera también eso. Implementar y manejar zonas y barreras de amortiguamiento. Es establecer límites definidos en las zonas de amortiguamiento con la finalidad de minimizar los riesgos de contaminación externa. Esto en la zona, pues, debe ser graficada en el PROC, que es de la unidad. Se puede utilizar tanto cercos muertos, muros, como cercos vivos, también que pueden ser árboles, arbustos, o cultivos asociados a plantas del mismo cultivo, siempre que estas cileras no sean comercializadas como orgánico, frecuente con un registro de cosecha. Entonces, igual, para el manejo de la conservación de suelo, el manejo del control de las malezas o hierbas, siempre utilizamos machete, en este caso chaleadora, ¿no? Entonces, siempre se evita utilizar algún producto prohibido o agroquímico. Igual vamos a contaminar el suelo. En el manejo de agroecológico de plagas y enfermedades, consideramos los cambios ambientales, sobre todo las relaciones a temperatura, humedad ambiental y lluvia. Se ha registrado, se registra el desarrollo de poblaciones de insectos y microorganismos que afectan directamente a la producción del cultivo. Nosotros estamos en una zona bastante lluviosa, en la cual este clima hace que la presencia de hongos en diferentes unidades productivas abundan. Entonces, dentro de nuestro plan también está el poder manejarlo adecuadamente para evitar la propagación de plagas y enfermedades. Un ejemplo de ellos tenemos, pues, la silla, en este caso del café, tenemos el roya, que anda bastante en esta zona. El manejo de plagas y enfermedades debemos tener en cuenta lo siguiente, el uso de variedades o ecotipos resistentes a plagas y enfermedades, rotaciones adecuadas de cultivo, de siembra, realizar labores de cultivo en el momento oportuno, riesgos, raleos, abonamiento, riego, partenario, conocer e identificar las principales plagas y enfermedades de nuevos cultivos y reconocer nuestros controladores biológicos. Antes también, realizar evaluaciones constantes en el campo de la presencia de plagas y enfermedades, terméticos de manejo preventivos como manejo, ¿no? La aplicación del controlador biológico, hay algunos productos caseros que generalmente también se utilizan, recetas para controlar también las plagas y enfermedades, generalmente como preventivo. Una recomendación es, antes de usar las preparaciones, toda planta puede soportar un ataque de plaga o enfermedad y recuperarse siempre que tenga un tratamiento. Todo cultivo puede llegar al equilibrio del agro-sistema, toda planta con nutrición equilibrada y sana difícilmente tiene ataques de plagas y enfermedades. Coge la receta específica para el control de la plaga específica, procura alternar recetas para recibir la posibilidad de generar resistencias, no abusar, ¿no? En la aplicación de este estudio. Siempre teniendo en cuenta también el estado fenológico de la planta. En el control biológico, basa en el empleo de insectos, hongos y bacterias que depredan o parasitan insectos o hongos en plagas, ¿no? Para ello debemos tener condiciones adecuadas, como hierro selectivos, dejando plantas con flores que atraen a las, a las cripocerlas, avispitas o moscas, arañas, engrejas, que ellos se encargan de hacer el control biológico en el manejo de plagas y enfermedades. ¿Qué registros nosotros utilizamos para certificarse? Los registros de la unidad productiva trazabilidad que contiene el registro de todas las actividades realizadas desde la preparación del terreno hasta la cosecha, almacenamiento y comercialización del producto. La ficha de registro de la unidad productiva es el seguimiento de nuestro proceso de producción en el cumplimiento de las normas de producción. En esta etapa de conversión, cada productor debe contar con la ficha de datos de producción, parcelas, plan anual de producción, registro de labores realizadas en el campo de cultivo y registro de compra insumos, registro de cosecha, ¿no? Y las fichas de inspección interna. Toda esta documentación se le encuentra, pues, en el folder SIC de cada productor para que en el momento de la auditoría, pues, cualquiera de esas certificadoras que tenga que hacer la auditoría, pues, el productor, si llega a ser, digamos, tomado en cuenta, tiene que mostrar toda esta documentación, ¿no? Para que pueda ser orgánico, pueda llevar un requisito a la norma de producción orgánica. Para ser socio de una organización de productores, tiene, claro, existen ventajas, no siempre las, nosotros tenemos un plan de capacitación, ¿no? En la cual ellos reciben talleres y asesoramiento técnico. También se le ayuda en los registros de control interno. Bueno, los costos también. De alguna otra forma, también este cafecito que ellos traen, pues, se las negocia como producción orgánica. En este caso, si ellos son orgánicos, si los que están en conversión, también tienen un precio como conversión, ¿no? Ingreso al programa. Debemos identificar, bueno, en este caso, debemos identificar la empresa certificadora y de acuerdo al país a que vamos a exportar, debemos verificar si esta empresa es reconocida por la resistencia del país destino. Por ejemplo, si voy a negociar en Kiwich, a Orgánica en Alemania, la empresa debe certificar, debe cumplir la guía la siguiente guía, ¿no? Ser reconocida en la Unión Europea y ser acreditada también esta por diferentes organismos, ¿no? Y si voy a vender a Estados Unidos, debe ser reconocida por el programa de producción orgánica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USA, ¿no? Y se debe cumplir los siguientes pasos. Tenemos la solicitud de información y envío de paquete informativo, eso es el primer paso. El cliente, ¿no? Se solicita información referente a los requerimientos de la norma para la producción orgánica, los procedimientos, los costos de certificación. En este caso, para nosotros y para la certificadora, pues tenemos el manual de normas y procedimientos certificadoras, formato de solicitud, documentos sobre requisitos y deberes del cliente y la tabla de tarifa, ¿no? La elaboración del presupuesto, presupuesto es calculado en función al SIN, implementado la funcionalidad al 100%. Más productores, obviamente, va a tener un presupuesto más elevado. Menos productores, va a tener un presupuesto menos elevado. En esto, la organización debe presentar información del sistema interno de control, ¿no? ¿Qué es el sistema interno de control? El sistema interno de control es un mecanismo que supervisa las prácticas de producción y cumplimiento de las tareas de conversión durante los 365 días del año a los productores de la organización, ¿no? Un SIN bien implementado, pues debe contar con normas internas, procedimientos y formularios con responsabilidades claramente definidas y establecidas y un plan de sanciones también. Un contrato entre productores y la organización, un registro de información de producción, croquis de parcelas, mapa del ámbito de producción de la organización, un plan de capacitación a productores e inspectores internos, un registro de capacitación, registro de asistencia técnica y registro de inspección interna también. En el registro de productores, todos los productores serán, son registrados a nombre, con nombre, dirección, área de producción por cultivo, área total de subredio y la producción estimada, ¿no? Todos esos datos se reclaman en el momento de la inspección interna, ¿no? Entonces, para entender nosotros ya hemos pasado este proceso y ahora estamos en el proceso de sistematizar la información, ¿no? Para luego ya tener los datos precisos, enviar y tener listo para solicitar, en este caso, la renovación de las aplicaciones por favor. directores internos que son personas bien preparadas que tienen que conocer las normas al 100%, ¿no? Y tener capacitaciones también constantes, ¿no? Que ellos son los que realizan el trabajo en campo, ellos son los que recaban la información, ¿no? para luego ya poderla sistematizar, ¿no? Entonces, tenemos la evaluación de los reportes internos, el comité de certificación interna, que está integrado por un representante del consejo directivo, un socio y el responsable de apoyo técnico, quienes revisan un informe de la inspección interna y determinan, ¿no? Ellos son los que evalúan las fichas de inspección interna, que evalúan el productor, si este productor califica como productor orgánico o de repente aún todavía va a permanecer en transición acción todo esto, en base a las normas, en base a las normas de producción básica y en base también a los a los leñamientos, ¿no? que la certificación este. Luego de eso, pues la aprobación de la solicitud y presupuesto aprobado, la certificación en BDA hace un y el presupuesto final, luego se hace un contrato y luego ya se especifica la fecha de inspección externa, ¿no? La organización y la empresa certificadora acuerdan la fecha de inspección interna, ¿no? En este caso nosotros como Plomario todavía estamos en el proceso de sistematización de información una vez que ya pongamos eso seguramente de la quincena de enero, febrero, tal vez, ¿no? para poder solicitar ya la auditoría o inspección externa. El reglamento del SIG, la conversión a una agricultura agroecológica implica efectuar cambios a los procesos productivos y en el manejo y conversión del medio ambiente que es un proceso gradual y reto para la organización. El reglamento es un instrumento para operativizar este proceso, ¿no? Pautas para el reglamento interno de la producción orgánica, objeto y campo de aplicación, distribución, acopio y comercialización del producto orgánico de la familia de la organización, las decisiones generales, el detalle del proceso de la inscripción y articulación del SIG, los motivos de sanciones y tipos de sanciones del SIG, ejecución de sanciones y reclamos del SIG. Bien, gracias Pablo. He estado leyendo algunas consultas por interno en cuanto a si se va a compartir la información. Apromayo es una organización de productores que trabaja en la cadena de valor de café que viene exportando a diferentes mercados de destino y es la experiencia que se ha tocado el día de hoy en cuanto a la certificación orgánica, ¿no? Vamos a compartir la información a los correos que nos están brindando. Yo lo quería trasladar, el colega Alexander Serrano nos ha consultado si se puede aplicar retroactivos y también este si quiere hacer pase de socios certificados de una organización a otra Rolando no sé si podrías este aclararnos ese ese tema, ¿no? Toda la información la vamos a tener colgada en el repositorio institucional de Sierra y Selva Exportadora también en el cuadro de chat tenemos un link o una encuesta si es posible por favor contesten la cosa que con esto nosotros tendremos sus datos para poder tener contacto entonces como ustedes saben en la zona donde está nuestro ponente tenemos bastantes problemas de comunicación de conexión más que de comunicación entonces no podemos retomar por el momento esta conexión queremos agradecerles a todos los que han participado el día de hoy con nosotros gracias al ingeniero Alfonso Sánchez desde la región San Martín estaremos haciéndoles llegar la presentación del día de hoy además también en este formulario por favor póngannos todas las informaciones o consultas que tengan que el ponente y el ingeniero Sánchez estarán contestando con sus preguntas una vez más desde Sierra y Cero Exportadora ahora agromercado agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy visiten nuestro perfil de Facebook donde podrán tener nuestras siguientes reuniones a las cuales ustedes ya están cordialmente invitados una vez más Sierra y Cero Exportadora parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego agradece el haber estado con nosotros el día de hoy esta reunión ha concluido Conpunche Perú Gobierno del Perú